Y quiero decirle algo, ¿cuál es el primer más grande mandamiento de la Biblia? ¿Ustedes saben cuántos mandamientos hay en la Biblia? No hay 10, creo que son 600 o 300 mandamientos Esos se condensan 37, esos se condensan 27, esos se condensan en 10 Esos 10 se condensan en 4, los primeros 4 mandamientos Esos 4 se condensan en 2 ¿Cómo es eso, pastor? Te voy a explicar ¿Conocen los mandamientos? No mentiras, no adulterarás, no matarás, ¿verdad? Pero los dos primeros mandamientos, si vos cumplís bien la rajatabla Automáticamente se cumplen todos los 600 mandamientos ¿Y cómo es eso? Sencillo, el primer más grande mandamiento Amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Y el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo Si vos cumplís bien esos dos mandamientos, ya está ya ¿Por qué? Porque yo no voy a robar Porque yo le amo a Dios, a Dios le ofende que robe Por lo tanto no lo haré Aparte, como yo le amo a mi prójimo como a mí mismo Y yo no quiero que a mí me roben, yo no le voy a robar tampoco a él Se cumplió, no robarás ¿No desearás a la mujer de tu prójimo? Bueno Yo le amo a Dios sobre todas las cosas, a Dios no le gusta que yo haga eso Por lo tanto no debería hacer eso Aparte, yo no quiero que nadie se fije en mi esposa Y sea Adúltero Entonces yo no voy a fijarme en la esposa ajena Y ahí se cumple No adulterarás ¿Se dan cuenta? Yo no voy a estafar ¿Por qué? Porque logicamente a Dios no le agrada Yo le amo a Dios sobre todas las cosas No quiero desagradar a Él Por lo tanto no le voy a estafar a nadie Aparte, yo también le amo a mi prójimo como a mí mismo Por lo tanto, yo como no quiero que me estafen No le voy a estafar a nadie tampoco Así que se cumple otra vez el mandamiento ahí ¿Se dan cuenta cómo se va cumpliendo todo? Cumpliendo bien los dos primeros Y una de las cosas que Dios más ama Amar a Dios Es amar lo que Él ama No hay secreto No es mi caso, ¿verdad? Pero el caso de alguien puede ser Alguien se enamora de una mujer que es madre soltera Y este hombre Le dice, mi amor, yo te amo con todo mi corazón Ella es un novio Vamos a casarnos Pero una condición nomás te voy a dar Le dice a la chica Ay, mi amor No sé qué vas a hacer con tu hijo Pero Él no viene con nosotros Pero vos te amo con toda mi fuerza, mi amor Te pregunto, ¿le ama? ¿Por qué? Porque no ama lo que ella ama ¿Entienden el ejemplo, verdad? Ahora, yo amo fumar Si mi buena mamá, así No, 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 lo bueno ¿Entienden la onda, verdad? Entonces vos no puedes decir Yo le amo a Dios Y no amas lo que Él ama No hay una coherencia ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Y qué Él ama tanto? Una de las cosas que Él más ama Es la familia ¿Por qué? Él mismo la creó Él creó la familia Por eso es que están atacada por Satanás Satanás odia lo que Dios ama Por eso es tan atacada la familia Están atacado el matrimonio Están atacada la vida Por eso tanto Satanás te ataca a vos Porque Dios te ama demasiado Y vos no tenés que permitir El amor, hermanos Es compromiso Y compromiso significa prioridad ¿Cómo me puedo comprometer Estar con mi familia De manera práctica? Para demostrar el amor Que le tengo a Dios Y es sencillo Es asumir nuestro rol Escuchen bien De hijos e hijas de Dios Y llevar de vuelta La presencia de Dios En nuestros hogares Hay acá gente Que ama a Dios Que pasa tiempo con Él Pero no le lleva a Dios A sus hogares Una forma de expresar Y le hablo a todos A los padres de familia A los hijos A los abuelos A los hermanos A cualquiera que se considere Parte de una familia A todos los que dicen Ser hijos e hijas de Dios Que quieran en serio Comprometerse con su Padre Celestial Hay una historia, hermanos En la Biblia Que habla sobre los beneficios De traer la presencia de Dios De vuelta a nuestros hogares El problema de la mayoría De los hogares Porque no hay hogar perfecto El que dice Yo tengo una familia Que nunca se pelea de perfecta No sé Voy a quitar una foto contigo Y alzar mis redes sociales No existe eso Pero sí Puede haber una familia sana Y lo único que hace Que la familia De repente esté En Haya una armonía Es si llevamos La presencia de Dios ahí Cuando yo no le quiero a alguien Ah, pero pastor Uno puede decir eso Si yo soy pastor Sí Puedo decir Yo oro por esa persona Y le pido a Dios Que le guarde Le pido que le bendiga Esa es mi técnica ¿Y qué ganas con eso? No puedo hablar mal De alguien Por quien oro No sé si me explico ¿Con qué cara Veo hablar mal De esa persona Y puedo orar bien Por ellos Ahí se repite Lo que decía Jesús No maldiga Bendiga En vez de hablar mal De tu marido De tu esposa Ora por ellos En vez de hablar mal De tus padres Ora por ellos ¿Y dónde está esta historia? En 2 Samuel 6 Vamos a 2 Samuel 6 9 Vamos a reducir la historia Es una famosísima historia De David El rey David El que tenía un corazón Adorador 2 Samuel 6 Antiguo Testamento 9 Dice así Se encontró el arca Debería contextualizar El arca del pacto Que simbolizaba La mismísima presencia De Dios Y David Le hace venir Al arca Tenía que traerle Otra vez En el lugar Que le correspondía Pero Pasó algo ahí Y leemos Y temiendo David A Jehová Aquel Día Dijo 2 Samuel 6 9 ¿Cómo ha de venir A mí El arca De Jehová De modo Que David No quiso Traer para sí El arca De Jehová A la ciudad De David Y la hizo Llevar David A casa De Obed Edom Geteo Y estuvo Espera En serio Tiene que ser A causa A causa Del arca Ahí está La presencia De Dios Mi rey Está siendo Bendecido Solamente Una casa En vez de ser Bendecida A toda una nación Vamos a traer El arca A la capital Al lugar Que corresponde Porque David No quiso Que traigan El arca Porque tuvo Miedo Y ahí dice Que hicieron Y dieron aviso Y fue dado aviso Al rey David Diciendo Jehová Ha bendecido La casa De Obed Edom Y todo lo que tiene A causa Del arca De Dios Entonces David fue Y llevó Con alegría El arca De Dios De casa De Edom A la ciudad De David Ahí David dijo No ya pues Vamos a traer El arca Que esa bendición No quede solamente Para una familia Sino que bendiga A toda la familia La presencia De Dios Estaba bendiciendo Eso va David tuvo Miedo Dice De llevar El arca De la presencia De Dios A su ciudad ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Si es lo mejor Que te puede pasar Creo Estoy casi seguro Que porque sabía Que había Cositas Entre comillas Que él tenía Que arreglar Antes de llevarla Al lugar designado ¿Entienden la onda? Había basurías Cosita Por eso tuvo miedo La presencia Del Dios Santo 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 Iba a venir ahí Y yo con mi cosita No Si yo sé Que la gente Que apenas Tocaba La madera Moría Y yo quiero Tenerla acá Teniendo cosas Que arreglar Primero No Mándenla A la casa O de Edom Que la tengan ahí Mientras Veo que hacer Yo con mis Cositas Aprendamos Del Rey David Que hay una moraleja Y arreglemos Nosotros también Esas cositas Entre comillas Para que no haya Impedimentos De poder llevar Esa presencia De Dios A nuestros hogares Pero David No sabía algo David Pensaba que tenía Que arreglar Todo Para traer La presencia De Dios Si Tenía el corazón Correcto Pero saben que hermano La presencia De Dios Viene a arreglar Todo también ¿Entienden el punto? David se equivocó Y después entendió Y dijo No ¿Por qué tener miedo? La presencia De Dios Va a venir A arreglar Esas cositas Que no están bien En mi vida Yo necesito La presencia De Dios El país Necesita La presencia De Dios David envía El arca A la casa De otra persona El afortunado Se llamaba Edom Donde Dios Está Y escúcheme bien Él se encarga De bendecir Ese hogar Y toda esa casa Amén hermano Él se encarga De bendecir Tu hogar Si su presencia Está ahí Porque Él Es Una bendición El hecho De tener La presencia De Dios En nuestras casas Ya es una bendición Aparte De todas Las bendiciones Colaterales Que su presencia Trae Donde Dios Está No falta Nada Su sola presencia Llena todo Tenemos que Anhelar Tenemos que Valorar La presencia De Dios En nuestras vidas Y en nuestras Familias Eso es un compromiso Con Dios Compromiso De buscarlo Intensamente Y ser de bendición En nuestros hogares Le buscas Intensamente La gente Usa la oración Como último recurso No como primer recurso ¿Y qué nos queda? Orar No Eso era lo primero Que tenían que haber hecho Buscar su presencia Cuando mi portor Rechina Cuando mi puerta Rechina Yo me voy Y le derramo aceite ¿Sí o no? Y esa Que hacía Empieza a Ablandarse Y empieza A estar Suave Ya no rechina ¿Por qué hay tantas Peleas en tu hogar? ¿Por qué hay tantos Rechinamientos? No sé si está bien Expresado ¿Verdad? Porque falta aceite ¿Y ustedes saben Que simboliza el aceite En la palabra de Dios? Falta el Espíritu Santo De Dios En su vida Por eso no para Rechinar Por eso está Todo oxidado Pero Dios Quiere que traiga Su presencia Y en su presencia Viene su Espíritu Santo Y trae aceite Nuevo Sobre tu hogar Sobre tu corazón Necesitamos Traer la presencia De Dios En nuestras casas Tenemos problemas De carácter Porque no tenemos La presencia De Dios Tenemos problemas De perdón Porque no tenemos La presencia De Dios Tenemos problemas De comunicación Porque no tenemos La presencia De Dios Necesitamos devolver La presencia El arca De Dios De Dios En nuestros hogares Y tu vida Abierta En la sala No es la presencia De Dios Tu corazón Abierto En su presencia Esa es la presencia De Dios Tenemos que traer De vuelta De vuelta El altar Para el arca Debe de estar preparado Así como David Quiso preparar el altar Ese altar Yo creo que es La unidad Y el respeto Dentro del hogar Esas son las cositas Que tenemos que arreglar Un lugar donde Su Santo Espíritu Se sienta a gusto Así como vos No querés estar En un lugar Donde no sos bienvenido Donde no te gusta El ambiente Te aseguro Que el Espíritu Santo Que es más santo Que vos Tampoco le va a gustar Ese lugar Hay gente que No quiere estar En su casa Por eso se inventó El after office ¿Conocen esa palabra? Todo el Santo Día Estamos con otros compañeros Nos peleamos Con otros compañeros Pero después Los compañeros Nos vamos a traer A un lugar Todos juntos O el tercer tiempo Cualquier lugar Es más cómodo Que nuestra casa Y eso no puede ser Y si ni vos Quieres estar en tu hogar Vos pensás Que el Espíritu Santo De Dios Si Y Dios te está llamando A que prepares El arca de nuevo Prepares el lugar Para el arca Prepares el lugar Porque yo no sé usted Pero cuando rechina Mucho mi portón Lo que vos No le tiras El aceitito Ese óxido Va a empezar A caer Comer Esa Carcomida Va a empezar A destruir Esa destrucción Va a echar Va a destruir Tu casa Tenemos que Promover La unidad A través De la presencia De Dios Donde Dios Está Hay libertad Hay confianza Hay perdón Hay amor Comprométase Con su familia Siendo la persona Que debe de ser Dios No te pide Más De lo que Él quiere Y Diseño Que seas Para sentirte Pleno No que no tengas Problemas Sino sentir Plenitud ¿Qué es plenitud? Plenitud Es saber Que estoy haciendo Lo que tengo Que hacer Y no Evita Los problemas Pero aún Con los problemas Yo estoy Bien Porque yo estoy Pleno La gente Quiere lograr Cosas en su vida Porque no está Plena con la que Tiene La gente se Proyecta en cosas En las redes sociales Por ejemplo Porque quiere vivir Una vida Que ve allí Siendo que Dios Tiene una vida Diseñada para vos No creas Todo lo que veas En las redes sociales Dios tiene algo Muy específico Para vos Vos no sos Igual que otro Vos sos único Y Dios tiene algo Único Para tu vida Pero necesitas Buscarle Y cuando vos Encuentres eso Vas a tener Plenitud Y cuando vos Tengas plenitud Vas a estar completo Porque plenitud Significa completo Y cuando vos Estás completo Quiere decir Que ya no falta nada ¿Entienden Lo que es la palabra Plenitud? Yo no estoy Hablando de la Biblia Estoy hablando De diccionario Plenitud Significa completo Completo Quiere decir Que no falta nada Cuando vos Estés pleno Quiere decir Que estás completo Si estás completo No falta nada Y dame un ejemplo Más práctico Pastor No sé Al fin Tener el auto Que siempre quisiste Amo lo material Y no importa más Si vienen A ofrecerte Un Ferrari Voy a tener El auto Que siempre quisiste En todo caso Ofrecemos una casa Que todavía me falta Pero auto No te preocupes Ya estoy bien O vamos A algo más Más importante Tener tus hijos Yo no le miro Yo no le miro Al hijo De alguien Más Como quiero Un hijo Así No Este Desgracia No Yo estoy Pleno Con mi hijo No es perfecto Tiene problema Pero no me imagino Mi vida Sin ellos Entiende lo que es Plenitud Ya está Yo no quiero Otros hijos O sea Mejor dicho No quiero que me Cambien el que tengo Si Dios me manda Más hijos Gloria a Dios Pero esto que tengo Son cabezudos Muchas veces Todo lo que vos quieras Y andas a ver Lo que es Con el tiempo Me van a traer Pero Dios me guarde Pero son mis hijos Ya está Es pleno Eso Dios quiere Que experimentes En toda la área De tu vida Plenitud Y lo único Que te da plenitud Es su presencia Por eso el apóstol Pablo Decía No Yo sé lo que es Vivir en la pobreza Es en la abundancia Con escasez Desnudo Con ropa No importa Yo en cualquiera De esas cosas Yo estoy bien Estoy contento Estoy conforme Tranquilo A mí no me quita El hecho de hoy Tener más o menos Yo ya sé ya Lo mío ya es Otra lucha Ya estoy pleno Puedo sentirme pleno En la cárcel O en un palacio Qué Sensación Nunca sentiste Esa sensación De estar En un lugar En tu patio Vamos a imaginarlo así O en la playa De vacaciones O en una quinta Y donde está Nomás De balde Y todo Parece que está Bien Hay problemas Pero Está bien ¿Alguna Sentieron Esa sensación? Qué linda ¿Verdad? Eso es plenitud Eso no quiere decir Que no tengas problemas No quiere decir Domingo a la tarde Qué lindo el día Y mañana te esperan Así los cheques Tener que cubrir No importa Hoy estoy bien A pesar de los problemas Hoy estoy bien Dios está conmigo En tu casa también Puede ser así Miren Comprometase Con su familia Haciendo la persona Que debe de ser Alguien que busca De él Y su gracia Debemos de tener Un vínculo fuerte Con Dios Y a la vez Con nuestras familias El vínculo Escúcheme bien Se crea Con relación Presencia Acompañamiento Perdón Comunicación Usted establece Un vínculo Con sus hijos Con sus padres Con sus hermanos Con sus cónyuges A través del honor O el deshonor Escuchen bien Deshonor Es tratarla A una persona Como si fuera Que no tiene Ningún valor Tenerla de menos Para crear Ese vínculo Con las personas Que ama Tiene que tener Un vínculo sano Con usted mismo Y con Dios No puede dar Lo que no tiene primero Por eso es que Hay gente Que por más que intenta No puede Tratar mejor No puede hacer Porque Él o ella Tiene cosas Que tratar primero Tenemos que nosotros Solucionar cosas Internas A nosotros Con la ayuda De Dios Y en su presencia Y después llevar David no podía Como rey Traer el arca A su ciudad Por las cosas Que él tenía Y solucionar Él primero Pero por culpa De eso Todo a una nación Estaba siendo afectada Hay veces Hay veces Que nosotros Pensamos Que el problema Nuestro Son todos Los demás Pero realmente El problema Nuestro Somos nosotros mismos Hay veces Que ni Satanás Tiene nada que ver ¿Ustedes saben eso? Hay veces El pastor Satanás Y Satanás Yo trae Yo trae Y Satanás Así como diciendo Yo no tengo nada que ver Es más Hace rato Ya le dejé Hace demasiado bien Solo su trabajo No necesita de mí No sé si me explico Cumple muy bien La función A decir Satanás Espero que se vaya al cielo Porque no quiero competencia En el infierno ¿Verdad? Hay veces Que nuestro problema Esa La palabra Nuestro problema No es mi problema Yo tengo que Tratar de quitar Y cuando yo esté bien Puedo dar Es como en el avión Ya volaron en el avión Comercial Lógicamente Al unos Bueno En el avión comercial Te dan las indicaciones Por si el avión Se descomprime Adentro Se va a caer Una mascarilla Primero ponete vos Después a tu hijo A la persona Al lado tuyo Primero vos Y uno piensa ¿Por qué yo primero? Si mi hijo Está asfixiándose Porque vos Si es que no te pone primero Al tratar de ponerle A tu hijo En la desesperación Capaz que no te dé El tiempo Te desmayes ¿Y saben qué? Moriste vos Y él Porque no le llegaste A poner primero Entonces si vos Te pones primero Ya respirando tranquilo Podés a ponerle Al otro Tranquilo también El otro puede esperar Tres, cuatro segundos más No se va a morir por eso Pero si vos Si vos no lo haces primero Los dos pueden partir Hay veces que nosotros Necesitamos ponerle primero La mascarilla En nuestros corazones Del Espíritu de Dios Para que una vez Que tengamos nosotros Y ser esos heraldos Como dice la Biblia De nuestros mismos hogares Pero si vos Pero si vos No estás bien ¿Cómo pensás Que los demás Van a estar? ¿Y cómo puedo estar bien Pastor? En la presencia De Dios Búscala a Dios Pedile a Dios Humildemente Que examine tu corazón Como hizo el Rey David Y que Él Sane todas esas cosas Y ahí Las cosas van a cambiar La gente no le gusta Que le deshonre Deshonor Es tratar a la persona De menos Si ponemos a Dios En primer lugar Todas las demás Cosas se alinean también Todo lo que vos pongas En primer lugar Automáticamente Alinea todo el resto ¿Ustedes saben eso? Vamos a lo práctico Ejemplo Los jóvenes Que a los 19, 20 años Quieren farrear Ya consiguen su trabajo Fíjense Su primer sueldo ¿Para qué? Para Chupar Buena ropa ¿Para qué? Para farrear Vamos a tunear el auto ¿Sí o no? Vamos a poner Ya, el auto Lindo el auto O la moto ¿Sí? ¿Combustible para qué? ¿Para ir a buscar gente Y llevarla del hospital A la iglesia? No Para farrear Todo está enfocado en farra La ropa que compra El perfume que usa El peinado que se pone El auto que maneja El combustible Todo Porque su mente En esa edad Lo primero es farra Entonces Todo lo demás Se alinea Un padre de familia responsable Cobra su sueldito ¿Qué es lo primero que piensa? Entunear el auto ¿En qué piensa? En supermercado Pagar la luz Pagar el auto El agua Perdón El colegio Comprar útiles ¿Sí o no? Porque su familia O como hombre O como mujer Su prioridad Es su familia Entonces Todo lo demás Se alinea Si vuelve a poner a Dios Amará a Dios Oré Todas las cosas Todo lo demás Se alinea a Él Yo pienso Cuando tengo a Dios En primer lugar En todo lo que hago Si va a glorificarle O va a ofenderle A mi Dios Hasta el dinero que gano Como administro Yo sé que lo que tengo No es para mí Es de Dios Mi familia No es mía Es de Dios Mi esposa No es mía Es de Dios Hay un amigo Que ya escribió un libro Nunca escribió Pero me gustó su título Le voy a dar un año más Y después le robo El nombre del libro Decía Dios padre Dios suegro Decía ¿Y por qué Dios padre Dios suegro? Porque la gente Quiere una hija de Dios Para su esposa Pero recordate Que si vos querés Una hija de Dios También va a terminar Siendo Dios tu suegro Y yo te aseguro Que Dios No va a querer Cualquiera para su yerno Así que Está a la altura De la hija de Dios ¿Qué querés tener? Porque tu suegro Va a ser Dios Y créeme Que yo Tengo una hija Y yo voy a ser Un buen suegro Pero no voy a ser Y voy a exigir Y lo que mi hija Por enamorada No ve Yo no voy a estar Enamorada de él Y voy a ver Todito Y me voy a encargar De que cumpla Cuanto más Dios Que él no solamente Ve lo que hacemos Sino que él mira El corazón Entonces todo lo que vos pongas En primer lugar Alinea al resto Y si no le ponemos A Dios en nuestro primer lugar ¿Cómo vamos a alinear Al resto? A lo que él quiere Si amo a Dios Tengo que honrar A mi familia Fallarla a la familia Es como fallarla A Dios mismo No digo Que no habrá Problemas Ya dije Y que hay cosas Que escapan De nuestras posibilidades Estoy diciendo Que de tu parte Hagas todo lo posible En no fallar O traicionar Lo que Dios Te regaló En su gracia Tenemos una gran responsabilidad Establezca un vínculo Basado en el honor En el honor Honrar a los miembros De una familia Es fundamental Honren a los suyos Honren a los suyos Personas abatidas Y menospreciadas No se sienten dignas Sin dignidad Nada puede construirse Por eso es que El gobierno Eso le decimos Necesitamos un pueblo Que viva dignamente ¿Sí o no? Necesitamos una salud Digna Necesitamos una educación Digna Así dicen ¿Sí o no? No te dice Una educación Top O una medicina full Digna por lo menos ¿Por qué? Porque aunque sea Si es digno Aunque sea Podemos crecer Como nación Podemos crecer Como sociedad Pero si no hay Dignidad en la salud Si no hay dignidad En la educación Si no hay dignidad En la seguridad No hay dignidad En el transporte ¿Qué da gusto Hacer ahí? Nada Nos rajamos En un lugar Donde aunque estemos Esclavizados Muchas veces Nos sentamos dignos ¿O estoy equivocado? Cuando nosotros pensamos Como iglesia En las cosas que hacemos Pensamos en Cómo podemos Dignificar A los hijos de Dios Que son ustedes Y tratamos Y tratamos de tener Todo lo mejor Va a querer estar ¿Va a querer estar contigo Si vos no le dignificas? ¿Cómo tu esposa Va a querer estar contigo Si no le dignificas? ¿Cómo pueden construir Una familia? ¿Cómo pueden construir Un matrimonio? ¿Cómo pueden construir Una relación Padre-hijo? Madre-hijo Madre-hija Si ellos no se sienten Dignos ¿Qué vas a saber Mita ahí? Mita cuña ahí Y el otro ¿Qué vas a hacer Vos viejos? Y así es donde Viene cualquier bomba O cualquier amigota Bomba más grande Que los hijos Que tenemos Muchas veces Y cualquier consejo Es más sabio Que el del padre Siendo que la del padre Es mucho más sabio Pero como no le dignificó Ese consejo No le llegó al corazón Pero el otro Las de venía Acá vamos Entre los perros Y se siente parte Del lugar equivocado Se siente parte Del lugar equivocado Porque su lugar correcto Es su hogar Pero ahí Ahí no encontró Un lugar Donde le dignifiquen Le honren A pesar de sus defectos Es la única forma Estableca un vínculo Basado en el honor Honrar a los miembros De nuestra familia Es fundamental Honren a los suyos Personas batidas Menospreciadas Sin dignidad Nada pueden construir Hagan que ellos Quieran vivir la vida Con pasión Porque en casa Fueron tratados Con dignidad Amor Y respeto Yo espero Que mi hija Principalmente Cuando sea chica Me compare Con los potenciales Candidatos Y yo voy a tratar De hacer tan bien Mi trabajo con ella Ahora Tengo 18 años De ventaja De que cuando Venga el candidato Tiene que ser Un winner total Porque Va a tener que romper Varios récords Porque a eso Yo estoy jugando Va a tener que Compararle conmigo Y vamos a ver Si me gana así nomás Y si me gana así Entonces hasta yo Le voy a adoptar de hijo No sé si me explico ¿Verdad? Dignifiquen a la gente Al lado suyo No es fácil Porque muchas veces Es difícil dignificar Al que te deshonra Pero no lo hacemos Lo hacemos por ellos Lo hacemos por Dios Y por nosotros La honra y el amor Trae vida hermanos Cuando uno honra Y ama a los suyos Uno tiene vida de nuevo Vive en serio A pesar de las adversidades Las fuerzas Son renovadas Su misión Es cumplida Su vida Cobra más sentido Al final Nuestra familia Y Dios Es lo único Que tenemos En el lecho De muerte Nadie va a preguntar ¿Cuánto tengo En la cuenta bancaria? ¿Dónde estacionaron Mi auto? ¿Dónde vamos a ir De vacaciones? Está por morir ¿Qué va a pensar En vacaciones? ¿Saben que van a preguntar En el lecho de muerte? ¿Dónde está Fulanita? ¿Dónde está Fulanito? Mis hijos Eso es lo que queda Hermano Ni los amigos Muchas veces Se queda Queda la familia En la enfermedad En la aflicción Solo buscamos A nuestros seres queridos A nuestra familia Créanme Nosotros como pastores Somos testigos Constantemente de eso Es más Gracias a Dios Es un gran peso Pero gracias a Dios Aparte de la familia A nosotros Los líderes espirituales Más nos buscan Y nosotros somos testigos Ahí en una pequeña sala De hospital En el lecho De muerte de alguien Como Los médicos Incluso salen Y hace pasar A la familia Y al pastor Y nosotros Así como que Bueno Lo que me tocó ¿Verdad? Porque Un poco Incómodo Pero estamos ahí Y yo te puedo hablar Con la autoridad En ese lugar No preguntan Por lo que te acabo de decir Lloran Se despiden Se perdonan Se piden Se piden perdón Tarde Los que tienen Oportunidad Muchos no La familia Es lo que más importa Dar honra Renueve a las fuerzas Para vivir Que nuestras vidas Cobren sentido Honrando a los que amamos Que los nuestros Nos recuerden Escúchenme bien Atravesando la vida A pesar de los problemas Con dignidad Con valentía Agarrado de la mano De Dios Ellos siguen Nuestro ejemplo Los hijos Nos miran Como papá Como mamá Actuaba En una crisis Papá y mamá Recurrían a Dios Yo voy a hacer lo mismo Algunos ejemplos Que forman parte Para comprometernos Y quiero que llamen Ya a los niños Las profesoras Porque vamos a orar Enseguida por la familia Primero ¿Cómo Nos comprometemos Con nuestra familia? Comprometido Con la fidelidad A los míos Yo les soy fiel A los míos Comprometidos Con el perdón Entre los miembros Perdón Arrajatabla Es importante Crear un compromiso Fuerte En nuestras familias Vínculos sólidos Para que sepan Que no estamos solos No perdamos el tiempo El tiempo pasa volando El recuerdo Que se llevarán Los nuestros Será el tiempo Que compartimos No lo que le compramos Sino que hicimos Con ellos Amor Es igual a tiempo Tiempo es amor Yo solamente Dedico Tiempo A lo que amo Los momentos Que te regaló Alguien No te recordaba El regalo Te regalaba El momento Me recuerdo Cuando papá Me llevó a tal lugar Fue la primera vez Me fui a la cancha O me recuerdo Cuando me compró Mi bici Me recuerdo Esa tarde Cuando vino No es la bici Es el momento Me explico No es la cancha Es el momento No es el cine Es el momento El tiempo Que vos viviste Con ellos El tiempo Lo más valioso Que tenemos Y es lo único Que no se recupera Solo el que pudo Haber perdido Alguien que ama Y haber dejado En el tintero Ciertas cosas Que no escribió Con esa persona Va a entenderme hoy Ya no hay más Nada que hacer Ya está ¿Y qué hago Entonces pastor Con los que quedan Escribe una nueva historia Tiempo Eso es amor Cada gesto Cada palabra Cada acto Que hagamos Marquen la vida De los miembros De nuestra familia No dejar heridas Sino huellas No cicatrices Sino pisadas Que puedan seguir El día de mañana Esa es nuestra misión Proteger a los nuestros Cuántos matrimonios Conozco que se reían Y no es lo ideal Pero me recuerdo Papá y mamá Se llevan a la patada Pero ¿sabe qué? 50 años Están juntos Ellos se sacrificaron Por amor a vos Porque más una vez Cada uno Sabrá que yo Metí una patada Pero no lo hizo Por amor a los hijos ¿Ustedes saben Lo que es un matrimonio Destrozado Ser hijo de uno Es difícil hermano Yo no digo Que esa es la solución Yo digo que Hay que solucionar Acá también Pero hay que luchar Por los nuestros Muchas veces No le sentimos A nuestro esposo A nuestra esposa Como nuestros esposos Y nuestras esposas Por eso que queremos Cada rato divorciarnos Muchas veces O separarnos Pero nuestros hijos No, nuestros hijos Son nuestros O algún padre Acá dijo Que pucha Me salió mal Etemita Y voy a entregarle En la adopción ¿Qué opinaba mi amor? Si, verdad Si Yo pensaba Que iba a ser Un gran jugador O un dibujante Un monstruo Un gran guitarrista Me salió Cualquier cosa Vamos a entregarle En la adopción Y ya está Y después Vamos a intentar otra vez ¿Ustedes pensaban así alguna vez? ¿No? ¿Por qué? Porque es tuyo Pero legalmente Los hijos Hay un dicho Que dice Los hijos Son de la vida ¿Conocen ese dicho? Y con ese desgraciado Esa bruja Con la que te casaste Vas a terminar Estando toda tu vida Mientras que los hijos Van a volar En un momento dado ¿Pero qué? ¿Cómo es Dios? Yo pienso Nomás yo A tu esposa Posiblemente Y a tu esposo Vos le escogiste ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? O alguien te obligó A que te case con ellos No Bueno, vos le escogiste A tu hijo Le escogió Dios A lo que vos le escogiste Quiere más o menos Quitarle Pero a los que Dios Escogió para vos Son innegociables Que sabio que Dios ¿Verdad? Pero si Dios Permitió que te cases Con esa persona Yo quiero decirte Que es solamente De Dios También que estén juntos Luchen por lo suyo Pero dignificando No ofendiendo No maltratando No es fácil Las peleas Pero uno puede Tener la humildad Necesaria para ella Decir Perdóname El mayor ejemplo De compromiso De amor ¿Quién lo tiene? Quiero decir Que también tenemos Un Padre Que nos ama Aunque nosotros No lo entendamos También dio Su vida por nosotros Su sangre Efesios 5.2 Dice Y con este versículo Termino Si puede pasar Grupo Alabanza Dice Efesios 5.2 Anoten Y leanlo después Vivan una vida Llena de amor Siguiendo el ejemplo De Cristo Él nos amó Y se ofreció A sí mismo Como sacrificio Por nosotros Como aroma agradable A Dios Él se ofreció Nadie le quitó Nada Él se ofreció Le quitaron Le mataron A Jesús Él se ofreció Como sacrificio Por amor Es el ejemplo Más grande Que tenemos No Él se ofreció Gracias.